hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy he llegado hasta el castillo de chancay así que si quieres saber cómo llegar y cuál es el presupuesto total para un full day en este lugar quédate en este vídeo yo soy saúl y esto es sencillo para llegar a este precioso lugar la mejor opción si vienes de lima este como yo es tomar un carro de la empresa z bus en su sede de hacho aunque si vives en el cono norte también puedes tomar este mismo bus en el terminal de plaza norte pero recuerda que aquí tiene que pagar un derecho de embarque que es un sol 50 el precio del pasaje en cualquiera de los dos terminales es de 12 soles los días particulares y los fines de semana es 13 soles el tiempo de viaje desde hacho hasta chancay es dos horas aproximadamente y y y y y Amigos justo aquí es donde los deja el bus De hecho todavía está aquí Van a tener que subir por esas escaleras Y pasar por este puente Hasta la parte de allá Que es donde están unas motos Para que vayan al castillo de Chancay Pregunté a varias motos Y mi consejo es que vayan con las que pertenecen A una asociación Porque el costo solo varía por 50 céntimos O un sol Pero de esta manera estarán más seguros El costo del pasaje es 3 soles por 2 personas Y tarda alrededor de 10 minutos En llegar a la misma puerta del castillo Ah y te comento rápidamente Que si vienes con auto propio Este lugar cuenta con estacionamiento Y el precio es de 10 soles por todo el día Antes de ingresar también puedes lavarte las manos En este punto que se encuentra en la misma entrada Y acabamos de ingresar al castillo de Chancay Amigos El costo de la entrada para los adultos Es de 25 soles Y para los niños de tan solo 10 soles Es importante mencionar que el pago de las entradas Incluye dos tours guiados Uno es por dentro del castillo El museo Y otras cosas Y el segundo es por las afueras del mismo Con algunos retos Y otras cosas muy divertidas Amigos Así que yo les aconsejo Que hagan ambos El castillo de Chancay Es un parque temático Que cuenta con edificaciones E historias de diversas culturas Que existieron en nuestro país Y en otros que ya les mencionaré Más adelante Y antes de iniciar con el tour Que les mencioné hace un momento Te comento que justo al inicio del castillo Encontrarás lo siguiente Y justo en la entrada amigos Van a encontrar espejos como estos Que te deforman el cuerpo Por ejemplo en este espejo Creo yo que me veo más anchito De lo que ya soy Más gordito Y por ejemplo por aquí Hay otros en este Más alargado Este ya mucho más flaco Creo que voy a comprarme Uno de estos espejos para mi casa Por otro lado también tienes este lugar Para sacarte unas divertidas fotos Y también encontrarán este otro apartado amigos En donde pueden colocarse detrás Y poner su rostro A estas figuras de películas Muy reconocidas Como por ejemplo aquí Shrek La bella y la bestia Y muchas otras Ah y si deseas comer aquí Puedes hacer una reserva Desde muy temprano Para que accedas a un descuento especial En tu almuerzo Amigos Este lugar atiende todos los días Sin embargo hay una variación en el horario De lunes a jueves Es de 9 de la mañana A 6 de la tarde Pero de viernes a domingo Es desde las 8 de la mañana También hasta las 6 de la tarde Lo primero que vamos a visitar En el recorrido externo gratuito Es Machu Picchu Y aquí podrás apreciar Una réplica de la ciudadela Inca Y también vamos a presenciar El ritual del pago a la Pachamama Para que todo nos vaya bien En el recorrido Ahora pasaremos brevemente Por la Fontana de Itrevi Que no pudimos apreciarla Como debe ser Porque se encontraba En proceso de mantenimiento Así que continuaremos Con nuestro recorrido Y ahora pasaremos a visitar Este castillo Y dragón de arena Los detalles del castillo Y también del dragón Son increíbles Ahora nos toca pasarle El primer reto de muchos Pues nos dirigimos Al foro romano En donde un gobernador De aquella época Nos dejará continuar Con nuestro camino Solo si algún valiente Se enfrenta a él En un duelo con garrotes Y como nos ganamos La licencia Para continuar Ahora nos encontramos Con el Minotauro Solo podré salir Con ayuda del mapa Que descubramos En algún lugar Solo lo dejaré pasar Si me ayudan Encontrar ese mapa Una vez encontrado El mapa Ya podemos continuar Con nuestro camino Y nos vamos Al siguiente reto Aquí otro valiente Tenía que enfrentarse Al desafío Del rey Arturo Y sacar la espada De Excalibur Algo que no se pudo conseguir Pero por la valentía Y esfuerzo Seguimos adelante El siguiente punto A visitar Es el Imperio De Babilonia Donde nos esperaba El guardián Del rey Bucadonosor Segundo Y para continuar Con nuestro camino Teníamos que presenciar Un acto De amor Sincero El siguiente punto Es uno de los que más me gustó Pues aquí tuve la oportunidad De enfrentarme En un duelo a muerte De más está decir Quién ganó Pero lo importante Es que me encantó La experiencia Y ahora tengo que practicar Para la siguiente vez Que vuelva aquí Y poder ganar Esta batalla Ahora en tierras egipcias El mismísimo Anubis Estaría esperando Por nosotros Pues requería De una ofrenda Para que nos deje Seguir avanzando Y como estuve cerca De la muerte Por mi batalla anterior Parece que Era el indicado Relájate Para que no sientas dolor Ahora dime Si sientes algo Respira un don Veo que eres una persona De corazón noble Por ser así Te permitiré Conservar tu vida Luego que Anubis Nos dejara continuar Con nuestro camino Por tener un corazón noble Fuimos a ver Unos trucos de magia Con vinos Un poder Que muchos Quisiéramos tener Otro punto Otro punto buenazo Para tomarse fotos Increíbles Es este mirador Que tiene forma De barco Que las fotos Las podrán encontrar En mis redes sociales Como Instagram O Facebook Y si quieren Videos cortos También en TikTok Así que vayan a verlos Otra cosa Buenísima Amigos Es que en el centro Del castillo Podrán disfrutar De diferentes shows Como bailes Payasos Magos Y mucho más Ay gracias a esto También pude ponerme El guante Para que el águila Se pose en mi mano Por separado Esto tiene un costo De 10 soles Pero gracias al show Para mi fue Totalmente gratis Si deseas comer aquí También puedes hacerlo Hay algunos piqueos O también el restaurante En donde como te expliqué Al inicio del video Con tu vale Puedes obtener Un descuentazo Y si quieren hospedarse En este lugar También lo pueden hacer Porque como ven Aquí atrás Cuenta con un hotel Con diferentes habitaciones Yo voy a preguntar Los precios Y se los voy a dejar Por aquí abajo En la cajita de descripción Para que ustedes puedan verlos Y decidir Si se hospedan O no Y si deseas Llevarte un recuerdo De este lugar Hay una zona especial En donde encontrarás Una gran variedad De detalles Y el costo Va desde los 5 soles Bueno amigos Son aproximadamente Las 4 de la tarde Y acabamos de salir Del casillo de Chancay Porque queremos ir A comer algo Ya tenemos hambre Es verdad que adentro Hay restaurantes Pero los precios Van a partir Desde los 25 soles Más o menos Es por eso Que nosotros Vamos a ir a buscar Algo más baratito Así que vamos Justo en la puerta Del casillo Están las motos Pertenecientes A la asociación Somos Chancay El costo El costo también fue De 3 soles Por 2 personas Amigos Esa es la plaza De Chancay Y si se dirigen Y si se dirigen Por aquí Por la calle López Zúñiga Amigos Acabamos de llegar A la plaza De Chancay Es esa de allá Y si se dirigen Por la calle López Zúñiga Por todo ese lado Van a encontrar Restaurantes Que venden menú El menú Aquí lo encuentras A 10 soles Y como ya se nos hacía tarde Comimos rápidamente Para regresar a Lima Amigos Por aquí Está la plaza De Chancay Nos vamos a tener Que dirigir Por esta parte Donde justo En la esquina Está la pollería Lolo Vamos a ir de frente Unas 3 cuadras Más o menos Para llegar A comprar los boletos De Z-Bus En el paradero En donde nos dejaron Al inicio Encontraremos Minivans Taxis Y también buses Para regresar a Lima En este caso Nosotros regresaremos Con Z-Bus Y el costo También será De 10 soles Y ahora Les voy a dejar El presupuesto total De lo que yo gasté En este full day En el castillo De Chancay Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Ya me encuentro En la plaza De Chancay Porque paso a retirarme La visita del castillo Ha sido increíble Espectacular Yo le he pasado Muy bien Y sobre los tours Yo les aconsejo Que hagan ambos Porque les va a permitir Conocer más De la historia Del castillo Y también Cada una de sus partes Y algo que me encantó Es que tienen shows Casi todo el día Amigos Así que si vienen De hecho La van a pasar Re contra bien Y si les gustó Este video No olviden dejar Su hermosísimo like Que ya saben Que eso me ayuda muchísimo Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y comenten aquí abajo Que otros lugares Quieren que visite Y si ya conocen El castillo de Chancay Cuéntenme Que fue lo que más les gustó Ya saben Que pueden seguirme En mis redes sociales Como Instagram O Facebook En donde encontrarán Todas las fotografías De los lugares A los que voy Y si quieren videos cortos Las pueden encontrar En mi cuenta de TikTok Nos vemos en un próximo video Y ya sabes Guarda tu sencillo Va vieja ¡Gracias!